¿Qué haces, Guacho? Todo tipo de historias como esta, le hablaban de Sanón, dice la toma de fábrica que yo trataba y hablaba Neuquén, la toma de Sanón estaba increíble, lo trataban como un ejemplo, como diciendo, esto está ocurriendo en Latinoamérica. Tiene que resolver el juego, si se han expropiado tantas fábricas en estos dos meses han sacado tres profesiones de distintas fábricas, ¿cómo no puede ser la nuestra? Pero usted está resolviendo sobre el futuro nuestro de 450 familias, no, no, con usted no tengo nada que hablar, se portó ahí la relación y... Al hijo de mil puta, de Carlos Saúl, y me agarro vos izquierdo, no voy a decir lo otro para que no pase nada mal, ¿eh? Por diez años de individualismo, de salvese quien pueda, de egocentrismo, a él está dedicado esta canción. Se llama Neo Satán. ¿Recuerdas al hombre de los cuernos? Aquel viejo rojo, el rey del infierno Si eres capaz de guardar un secreto, no lo vas a acreditar Lo he visto en horas que en el espejo, ya no me reflejo Echando puteadas a los cuatro vientos Qué indignación, hijo ¿Cómo es posible que yo, el diablo? Sí, el diablo Me han descojado de mi autoridad Fui desterrado así por un mortal Hoy ni a los niños podría asustar Y soy el asmer de ir en este puto carnaval ¿De qué dejó este? Chanta no dejó nada Todo para atrás, un vacío cultural terrible Toda la gente tenía algo de menemista en el fondo de un menem personal, ¿viste? Que no es su poder, su seguridad, su movicón Entonces salen estos tipos, locos, y es un flash Cómo tienen su sistema de delegados Donde todos tienen voto y opinión Es un sistema realmente de mucha libertad, ¿no? Es todo muy noble, ¿no? La apuesta a producir y la fábrica Fue una decisión tomada por todos los trabajadores La respuesta a 10 años de menemismo, loco El perro está con toda la movida Seguía hace tiempo, claro Y si ustedes enteramos que los muchachos de ataque les hicieron un tema No, ni enterados, ¿cómo no van a estar enterados? No, ni enterados Antes éramos tipos de la casa al trabajo Y cada uno a su familia Y él cambió todo, ¿no? Cambió todo, nos cambió la vida a todos, ¿no? Pasamos los mismos Estos héroes de los cuales nosotros hablamos En la canción no andan volando por el cielo con capa, como Superman Sino que están al lado nuestro y son de carne y hueso Está bien, ustedes están ahí como pendientes de su historia ¿Y qué se puede hacer? No queremos quedar de brazos cruzados, ¿viste? Solamente con la cancioncita, ¿viste? Un día dijimos Vamos a poner a producir esa fábrica Y lucimos Hoy les ponemos música, cerámica, salón Se ve una utopía, ¿viste? Se está haciendo realidad una especie de utopía Porque esto es para ustedes Y porque la fábrica del pueblo Disfruten los ataques 77 Y por muchos años más Que los obreros de la Bicapalón El compañero Silvio Pertuzzi El aplauso grande es para Para nuestros obreros de Sanón Que demostraron que se pudo hacer posible Esta lucha y que esta lucha continúe Como ejemplo para todos nosotros Aquí están, estos son Los obreros de Sanón 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 Ya sabemos, la película son ustedes Nosotros hacemos la música de la película Díganse No lo voy a de pronto Resulta que yo estaba en el hospital María Purís Es un hospital que se dedica más al cáncer, viste Y una mina me encaró y me dijo Vos sos de ataque, que se yo, bla, bla ¿No lo conocés a algún chico de la renga? Le digo, mirá, me llevo De conocidos nomás, de colegas que somos Lo conozco a chizo, lo puedo ubicar Porque, ¿qué pasó? Me dice, mirá, mi hijo tiene 17 años Y es terminal, viste Se va a morir de acá dos semanas Es fanático mal de la renga ¿Sabés lo que bien que le vendría? Antes que se muera, por lo menos Que lo conozca al loco Bueno, lo contacto a Piti y de los piojos Le digo, che, ¿cómo lo ubico a chizo? Me dice, por esto, esto y esto Le expliqué todo, ¿no? Incluso yo le dije a Ciro Mirá, si no lo llegás a encontrar Vamos todos, viste Vos podés representar a Tak Que yo a los piojos, yo me prendo No, no Es fanático de la renga El pibe quiere conocerlo a chizo Me dice, llamalo Que si no te lo va a perdonar Si no lo llamás Si es por esto Y lo llamé al loco Y quedamos el lunes Si Fuimos Después Chizo me contó Que fue re fuerte Porque fue y estaba Estaba el pibe con los familiares Viste Que todos lo abrazaban Y lloraban Y que era, no sé Me dijo, ayudame Viste, habla todo así Como un viejecito Es una ternura, loco Ayudame, porque yo me, viste No sé qué hacer en esta situación Es muy fuerte, loco Y tú pibes, un pibes 16, 17 años Que viste Que era así, flaquito como esto Viste, una cosa Viste, muy fuerte Y la verdad es que la experiencia Que te llevas no es No la podes explicar No la sentís Está adentro Es algo que te registra el cuerpo Es algo que te llevas no es Es algo que te llevas no es Es algo que te llevas no es